Está una chichara chiquita, una mini chichara que quiero que la escuchen cantar Chiquitita, chiquitita, ya le tomé video, ahorita se lo voy a mostrar Pero quiero que escuchen como canta porque está bien chisqueada Súper chiquita, mírala, mírala, mírala ¿Se la ven? Es parece una mosca, parece una mosquita, mira Mira, 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 me acerco, me acerco Está súper chiquitita Mira, voy a poner mi dedo Es mi dedo meñique, mi chiquillo, el dedo chiquito Es una chicharrita chiquitita Pero cada que la quiero filmar, deja de cantar Le voy a poner pausa y ahorita vuelvo a ver si empiezo a cantar, ok Va Y ya Hola Hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.